Música 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 Ewa taripana doku kulina Nikonimai na riapuina Mauna karui ruina guria Ane natasane labi momina Raitao ante raigaya Rampeli si anu mo sa omu lara Nemo gula macadimapai Adina paria anu na tentu mani Madoli kuli madoli isina Madoli ada madoli larana Ane toto mo suranika Sampe madura mo sirebu uva Ane toto mo suranika Sampe madura mo sirebu uva Lentorako Nasai ma Ane toto mo sirebu uva Ane toto mo sirebu uva Ane toto mo sirebu uva Ene toto mo sirebu uva Ane toto mo sirebu uva Ane toto mo sirebu uva ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!